¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va a estar lo que marcó la jornada, el lagrimógeno final de Amanda? La teleserie de Vega que la rompió a su horario de la tarde, hizo que muchos sacaban la vuelta viéndolo. Y eso es lo que Tito Marchand nos cuenta en el siguiente despacho para el informador. Hola amigos de La Cuarta, venimos a contarles que traemos mañana un espectáculo. Nosotros abrimos con esta importante noticia que pasó ayer, que fue el final de Amanda, que tuvo a todo el país paralizado, con 31,6 puntos de rating promedio el capítulo y 33 puntos en su pick, que fue el momento en que Mateo, el personaje interpretado por Ignacio Carmendia, apuñaló a Amanda ahí después de un forcejeo y todo. Conversamos también con Daniela Ramírez, quien nos contó más o menos cómo se había sentido cuando leyó el guión y lo que sintió ayer cuando estaba viendo el último capítulo. Toda esta información la puede ver mañana en su diario pop. Ya pues la redacción de toda la barra pop y algunos personajes bastante particulares va a estar mañana en tu diario. Por Trascambita, en tu kiosco lo vas a encontrar, como también la historia del protagonista de mi pobre Angelito, este reconocido actor, que al parecer encontró su segundo aire después de años metido en drogas y en problemas, tiene una nueva apariencia. De quien le estamos hablando es Cristian Méndez, que nos va a presentar el siguiente despacho. Hola Demi, ¿cómo está? Barra Pop, en la 36ª opción de grabar esta nota, les vamos a hablar sobre unas fotos de mi pobre Angelito. El fin de semana las redes sociales mataron a mi pobre Angelito, pero para suerte de todas sus fanáticas, él no estaba muerto ni andaba de parranda. Se vio ayer esta foto que ustedes están viendo acá y que van a poder ver mañana con toda la historia. Mi pobre Angelito está enamorado, está con Brenda Song, que es una actriz Disney que seguramente los papás y los niños tienen que conocerla mucho por la serie Las aventuras de Zack y Cody. Esta Brenda Song era la dueña del hotel. Ahora, ¿por qué le damos tanto bombo a esta nueva foto? Porque si no se acuerdan, en el 2012 mi pobre Angelito estaba así, como lo están viendo, y en ese tiempo le estaba dando, como el mismo dijo, muy duro al alcohol y a las drogas. Bueno, también van a poder ver mañana, en la edición impresa, a Loreto Aravena que está entrenando para el Spartan Race, una carrera de obstáculos y aquí la ven entrenando para que sepan de qué estilo de carrera estamos hablando. Adelante Demi y al fin salió la nota. Nos estamos viendo. El actor que está en plena recuperación, así que súper positivo. Pero viajamos nosotros al .com a revisar lo más leído de la tarde y en este caso una especie de medium, de curandero que a través de una técnica muy particular asegura que le puede hacer crecer las pechugas a las mujeres. Sí, es lo que ha marcado Pauta en nuestro .com y es Fabián Escobar, editor del sitio, quien nos cuenta más sobre eso. Claro, como bien indicas, hasta ahora tomamos contacto con la cuarta.com para analizar lo más visto de esta jornada y tiene que ver con la historia de un pastor evangélico en Ohio. Resulta que el pastor recibió una petición de oración bastante particular de una señora que deseguraba tener uno de sus senos desbalanceados, es decir, uno más pequeño que el otro. La señora se acercó a este pastor y le pidió rezar, orar, para que el Señor, para que Dios le agrandara a uno de sus pechugas. Y miren lo que pasó, acá está el particular video. Padre, para ti no hay imposibles. Padre, tú ves el corazón, tú no ves... Tú nada más, tú ves el corazón, Señor. Gracias. En pareja. En pareja. En pareja. ¿Qué hace? ¿Sigue creciendo? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Pareciera absurdo, pero ¿cuántas cosas emocionales puede provocar algo así? ¿Cuántos trastornos psicológicos no puede ocasionar? Lo que para alguien pudiera ser simpleza para ella es de vida. Por eso Dios conoce tu corazón. Gracias, Padre. Yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Ahora te voy a pedir un favor, ve al baño y checate. Córrele. Y me vienes a decir. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¡Amén! ¿Qué pasó? Sí, ya. ¿Ya están igual? ¿En serio? ¿Y cómo te sientes? Pues bien. ¿Contenta? Sí. Claro, después de que este pastor rezara por esta mujer, ella aseguró haber ido al baño y haber notado un cierto cambio. Entonces la mano milagrosa de este pastor invocó al señor y el señor le agrandó la pechuga a esta mujer. Si quieres ver más de estas historias curiosas o otras noticias de deporte, de espectáculos, no dudes en visitar lacuarta.com y también informarte a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter. Puedes seguir tu DM con más Informa Pop. Ya, pues le agradecemos ahí a Fabián con esta curiosa noticia. Pero pasamos a hablar en este momento de crónica y un guardia que dejó un reemplazante chantétera como una especie de espantapájaro en el que los vecinos confiaron sus llaves y toda su información. Esta curiosa historia es la que nos cuenta Sebastián Fonsea para la Informa Pop. Hola amigos de La Cuarta, estamos con Don Luis Vázquez, el autor del curioso Muñeco Vigilante, aquí en Padre Hurtado y nos va a contar. Don Luis, ¿por qué hizo ese mono? Pensando que podía ser una compañía para mí, como yo estaba solo unos días acá, y se oscurece temprano, estoy de 7 de la mañana a 7 de la tarde, entonces pensaba que podía ser como una ayuda para mí. Un monito. Ya, oiga, ¿y con qué lo hizo? Con un pedazo de tronco de localista, un pedazo de palo que busqué para allá en el cachurro de la empresa y le puse un chaleco, le puse gafas y un casquito. Le quedó bonito, ¿no? Le quedó bonito, le quedó bonito. Le tenía nombre, ¿no? No, no, no me alcancé a colocar, no me alcancé a colocar nombre. ¿Y qué fue del mono? ¿Eh? ¿Qué fue del mono? Que es del, lo deshicieron los jefes de los guardias, qué sé yo, hubieron una reunión, parece que era viernes, como las 2 de la tarde, así tengo entendido, y ahí creo que lo desalmaron. Ya, pero decían también los vecinos que lo dejaban como cuidando al mono, como espantapájaro en la noche. Pero no es así, porque el mono queda ahí, pero no como cuidando, no como dicen ellos, como cuidando, como se lo tomaron ellos, nada que ver, ya era como de adorno, ¿no? Claro, una cosa así, incluso los niños cuando pasaban por aquí, lo pasaban a ver y se reían con él, pues, pues, era divertido para los niños, porque por aquí pasa cualquier gente por ahí, pues. Entonces, ¿la noche había un guardia y el mono? Había, sí, pues, había un guardia y el mono, si cuidamos dos en el día, ahora estamos dos en el día, y dos en la noche. Ya, entonces, ¿ustedes mienten que el mono haya sido el guardia? No, por nada que ver, si yo no lo hice con esa intención de ninguna manera, fue una imaginación que me vino a mí a la cabeza y lo fabriqué, lo hice. Ya, para estar acompañado. Nada más, por nada más. Puta, ¿y lo echa de menos el mono? Claro, pues, si era mi amigo, ya, pues, era mi compañante. Ya, pues, amigos, estamos aquí directamente en Padre Hurtado, con el creador del mono, que, según los vecinos, era a falta de vigilancia, estaba a cargo de cuidar, pero él dice que solo era un adorno. Nada más, nada más. Adelante. No le quepa duda que es una de las historias recomendables que va a estar mañana en nuestro diario. Como también lo que nos cuenta Manuel Arrivalo, pues, la batalla de las aerolíneas sigue en pie con sus programas low cost y una nueva se ha estrenado en nuestro país. Estuvimos en el aeropuerto para saber qué tal el servicio, cómo andaba la cosa, y eso es lo que Manuel nos cuenta a continuación. Hola, amigos del Informapob. Nos encontramos acá en el aeropuerto Budahuel junto a María José y su hijo Lucas, quienes van a volar por primera vez en la aerolínea JetSmart, una aerolínea ultra low cost. María José, cuéntame, ¿esta es tu primera vez que vas a estar sobre las nubes? Sí, estoy un poco nerviosa, como que ya quiero subir, saber qué se siente todo, quiero estar ahí arriba sentada en el avión. ¡No! Oye, vamos a ver ahora, a la vuelta les contamos qué pasó con esta familia. Sí. Adelante. Y con este vuelo inaugural, damos inicio a las operaciones de la aerolínea de low cost JetSmart. El destino es Calama y luego de vuelta a la capital. Partimos. Ahí está el aplauso general de la gente. Y luego de dos horas de viaje, finalmente llegamos a la ciudad de Calama, en lo que fue el viaje inaugural de la aerolínea JetSmart. Este es el momento. Y... aterrizado. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Fue súper emocionante, en verdad. Todo así como cuando partió el avión, todos me decían, ya, ahora sí, ahora voy a partir y todo. Así que la sensación en la guata y todo, mejor que el extreme fall, mejor que... ¿Qué es lo que pasa? Sí, mejor que el boomerang y todas esas cosas. Y... Y por ser socia del club, primero voladores. Sí, pues obviamente que me gustaría mucho volver. ¿Cómo se portó Lucas? Más o menos no se portó Lucas, la verdad. Porque tenía mucha hambre y no sé qué. Cosas de niños. Ya pues amigos, para que conozcamos un poco más de la bondad de esta empresa, léanos mañana en el diario y para ir a conocer la historia de Lucas, que anda aquí dando vueltas. Adelante, estudios. Vamos a ver esa historia entonces. ¿Cómo las novedades en deportes? Porque al fin hay acuerdo. Esteban Paredes ya habría llegado a Puerto con los caporales de Colo-Colo para ver la extensión de su contrato. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas lucas? Eso es lo que estuvo ahí investigando a Jorge Sánchez y nos cuenta en el siguiente despacho. En los ascensores inteligentes, si usted aprieta el número 7, seguro lo manda la letra E. La letra de Esteban Efraín Paredes Quintanilla, quien hoy prácticamente llegó a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro para continuar en el Monumental durante los próximos dos años. La reunión que se realizó esta tarde en las dependencias del Albas de Macul contó con la presencia del jugador, de su representante Sergio Morales y de la plana directiva de Blanco y Negro. Allí se presentó la oferta formal que había mandado el Club Peñarol para que no dijera que el hombre estaba utilizando un blues para poder firmar su renovación. Luego de varias negociaciones, se llegó a un acuerdo. Esteban Efraín Paredes Quintanilla seguirá ganando el mismo sueldo que recibe ahora, un poco más de 25 paletos mensuales, por los próximos dos años. Lo único que falta para poner la firma es qué pasará con el jugador una vez que se retire. Porque Blanco y Negro lo quiere como embajador y él en realidad quiere ejercer con su título de director técnico en alguna de las cadetes. Todos esos detalles y la firma del nuevo contrato, usted lo verá aquí en lacuarta.com. Como siempre, la primera en dar las noticias de algo. ¡Adelante, estudios! Ya, pues, novedades fresquitas de Colo Colo justo al cierre de nuestro Informa Pop. Mañana seguramente vamos a poder saber más en nuestra edición diaria de Golazo Pop, los otros Informa Pop y lo que es nuestro programa de fondo. Tenemos mucha programación que contarte mientras acá no ha terminado la jornada. Mis compañeros están día grabando, por ejemplo, ahí Claudita, nuestra jefa de diseño, definiendo lo que va a ir en la portada, con la Carolina Reyes, nuestra fotógrafa, la reina de fotografía acá en la cuarta. Quedan compañeros trabajando todavía en la cuarta para tener determinado... Está más fácil. Pero sí, ahí están los muchachos ya cerrando su jornada de trabajo. Nosotros nos despedimos también. Mañana hay mucho para contarles, pero el cierre va con un viral. En este caso es Balotelli, el delantero italiano, quien se puso a prueba en una divertida treta y que hacen con sus compañeros tratando de hacer malabares y es el video con el que cerramos. Nos vemos mañana y que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias!